Huevos con aceite que limón hace! Huevos con aceite, huevos con aceite, y limón! true myself y luego con aceite huevo con aceite con aceite huevitos con aceite cohete ¡MOTE PA! ¡Talme, talme! ¡Talme, talme! ¡Talme, talme! ¡Segarlo porque tú tienes un gato acogolado! Me pinto mal Dale Esa sangre Huevos con aceite Huevos con aceite ¡Los dos! ¡Los dos! Kamper Yo me... Marine Que juego ¡Diablo, cabrón! Es que esto ¡S been shooting! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Diablo, cabrón! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡ pluggedera kid! ¡A los cuatro! ¡Jajaja! ¡Nos hangó!!! ¡Los dos! ¡Suscríbete!